Música Queridos hermanos de Yo creo en Dios, en esta bella mañana queremos agradecerle a Dios por todas las bendiciones que recibimos a diario, porque nos ama infinitamente y porque su misericordia nos acompaña siempre. Es por este motivo que en esta ocasión te traemos esta hermosa oración para alabar a Dios, porque es bueno y justo, y al mismo tiempo pedirle que proteja y cuide de nuestro hogar, de nosotros y de nuestra familia, con su poder y con su bondad. Hace esta oración cada mañana para agradecerle a Dios por todos los favores recibidos, porque nos brinda todo aquello que necesitamos para ser felices y a la vez nos libra de todo mal y de nuestros enemigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, quiero agradecerte por este hermoso amanecer lleno de tu presencia, de tus bendiciones, de tu amor, de la naturaleza y de todas las cosas bellas que creaste para mí. Quiero decirte que cuando estoy cerca de ti no temo nada, ni a la noche oscura, ni a la furia del enemigo, pues sé que con tu poder me proteges, me defiendes, y me apartas de la injusticia y de la maldad. Bendito seas, Dios mío, bendito seas, soberano Señor, gloria a ti, Padre Santo y justo Rey, alabado seas, fuente de luz y de poder, Padre de dulce bondad e infinita misericordia, hoy busco la manera de agradecerte, por todo aquello que permites en mi vida, y por todo lo que me das, hoy sé que la verdadera ayuda viene de ti, viene de tus hermosas manos, Dios mío, Padre Celestial, mi corazón te ama, y tu reino está dentro de mí, gracias por la dicha de ser tu hijo, gracias por regalarme tu presencia en mi vida, tu divina providencia es mi camino y mi esperanza, tu bondad alivia las necesidades de todo mi ser, y por tu amor incondicional, recibo todos los bienes y bendiciones que tengo, mi buen Dios, que estás aquí presente, te adoro con humildad, y te amo con todo mi corazón, Padre mío, tu misericordia es infinita e inagotable, gracias por todos los favores recibidos, gracias por mi vida, mi salud, mi familia, mi trabajo, y gracias por proveer mi casa, te quiero pedir, mi amado Dios, que no te apartes de mi lado un solo instante, cuida a cada uno de los miembros de mi familia, y cuídame a mí, sé nuestro amparo ante cualquier tempestad, y cúbrenos con la preciosa sangre de tu amado Hijo, coloca a nuestro alrededor a tus ángeles, para que nos custodien, y deja que la Virgen María, nos acompañe con su amor maternal, Dios mío, Padre mío, Señor mío, derrama tus bendiciones en mi casa, para que reine el amor, la armonía y la paz, y que nunca nos falte la esperanza y la fe en ti, defiéndenos de todo lo que nos quiera hacer daño o perjudicar, haz Padre que no suframos por enfermedad alguna, ni por peligros, ni accidentes o catástrofes de la naturaleza, bendice nuestra mesa, para que siempre tengamos alimento, bendice nuestros días y nuestras noches, para que vivamos con alegría, paz y tranquilidad, bendice nuestras ocupaciones diarias, para que sean gratificantes y de tu agrado, y bendice nuestro trabajo, para que sea productivo y de buenos frutos, haz Padre que nunca nos falte un empleo digno, bueno y bien remunerado, bendice también nuestras posesiones y nuestras finanzas, para que gocemos de una economía saneada, de bienestar, de abundancia y prosperidad, ayúdanos Padre, a mejorar nuestros ingresos y danos un corazón generoso, para que podamos compartir estos bienes, con nuestros hermanos más necesitados, bendice Señor cada rincón de nuestro hogar, bendice nuestras horas de quietud y de silencio, nuestros dolores y alegrías, nuestras penas y aflicciones, y danos tu favor para que se cumplan nuestras metas, sueños e ilusiones, en especial si es tu voluntad, ayúdame con esta necesidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bendice Padre Santo, nuestras mentes y nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras palabras, para que nunca nos apartemos de la buena senda, bendice también nuestras acciones, para que nos conduzcan hacia ti, y danos fortaleza, sobre todo en los momentos difíciles, asimismo mucha fe y esperanza, para no decaer, y caridad con el que lo necesite. Padre Celestial, cuida por tu inmenso amor, a cada miembro de mi familia, inúndanos con tu presencia, y quédate en medio de nosotros, queremos que este hogar, sea tu morada, permanece con nosotros en nuestra casa, también tu casa, hoy y por siempre, contigo Señor, estamos seguros y cubiertos, contra los enemigos del cuerpo y del alma, gracias, porque sabemos que viviremos sin preocupaciones, y resguardados de toda angustia y desvelo, porque nos sentimos amados por ti, y bajo el amparo de tu poderosa mano, Dios eterno, grande y poderoso eres, no te apartes de nosotros nunca, pues toda nuestra esperanza y confianza, la depositamos en ti, por siempre, amén. Ahora haz un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!